Aquí está Martín Elía, al lado de Rafa el Santo Papá yo te quiero tanto, dueño de mi dinastía Cuando se quiere se puede, escuchen este cantante Que es un hijo de Diomedes, que también es importante Como a todos los conozco, oiga bien lo que les canto Porque a santo yo los quiero, a mi ven en el alma mía Muchachos que adoro tanto, hijo de Diomedes Día Porque santo es importante, lo digo de emoción Que viva este cantante, dueño de mi corazón Firme cuadro, firme ¿Y a ti quien te enseñó eso? Ay no me lo enseño nadie Ay no me lo enseño nadie Viene amaneciendo el día, eso viene de su sangre Soy hijo de Diomedes Día Son palabras del cantante, son palabras del cantor Esto va de atrás pa'lante, porque ya cantó el menor Canto dos y canto cuatro, canto cinco y canto seis Para el verso vallenato, ahí más pensaste el rey Porque yo impongo mi ley, con nobleza y humildad La que me enseñó papá, que ya mandió Medes Día Dueño de mi dinastía Yo me he llenado de orgullo Yo me he llenado de orgullo Mi papá, que ya mandió Medes Lo más lindo de este mundo, son los padres que uno tiene Vamos José Félix José Félix Ahí lo digo de corazón Y es que a usted lo quiero mucho Juan Félix soy un carbón No te me arrecoste y mucho Artista que quiero tanto Aquí está que quiero tanto Que yo llevo el alma mía Aquí está Diomedes Día Al lado de sus dos muchachos Mi mamá llama Patricia Y esa mujer que la quiero Mi mamá llama Patricia Esa mujer que me gusta Recuerdo el pueblo en la junta Me saluda Pablo Arisa Aquí lo tienen presente Aquí lo tienen presente Orgullo de la gente mía Vive el gran Martín Elías Y Omeda y toda su gente Cosas que vienen y van Cosas que vienen y van Antes que amanezca el día Vamos a cantarle a San Juan Que están por Dios me desvía Ay que cante Dios me desvía Al lado de sus muchachitos Ese que canta bonito Orgullo de la tierra mía Y lo digo con alegría Por eso él está cantando Yo me estoy emocionando Porque hoy vinieron sus hijos A cantar con regocijo Pa' todos los sanjuaneros Esto es por lo que yo quiero Orgullo de la tierra mía Orgullo de todos los días Y también de los maestres Lo digo pa' que respete Hombre, nombre de Dios me de Cuando se quiere se puede De una manera especial Se hace este gran festival En honor para el cacique Que nadie se sienta triste Por eso les pido a ustedes Cuando se quiere se puede Lo digo de una forma grande Les pido un aplauso grande De San Juan para Dios me ¡Viva el cacique! Gracias El pido con mucho gusto El pido con mucho gusto El pido con mucho gusto El pido en nombre de Dios Es que han salido me mucho Pero él es el mejor Escúcheme en mis cantares Y no son mentiras mía El mejor es Dios me debería Y no se mete con nadie Ay, que muchos se pongan tristes Que muchos se pongan tristes Se lo digo aquí en San Juan Que muchos se pongan tristes Se lo digo aquí en San Juan Que casi que sirve firme Firme como un guayacán Que sería de estar folclor Si usted no hubiera nacido Que sería de estar folclor Si usted no hubiera nacido Tal vez no tendría valor Mejor me callo y no sigo Arman una gritería Arman una gritería Pero esto es por no dejar Porque no van pa' cantar Como el grande Omedia Uno por la diez, mira Me dan ganas de llorar Y el que crea que son mentiras Que haga la prueba y verá Dirán que son ironía Ay, dirán que son ironía Y Omedia que va a cantar Y quien va a creer que son mentiras Si es que usted es el papá Todo se está muy bonito Todo se está muy bonito Ni me voy a amariquear Por eso no quería cantar ¿Por qué los callos, oídos? Que Dios me dé el primero Que Dios me dé el primero Y el que lo quiere igualar Tiene que bañarse en cuero A orillas de Carrizal Juro por la vieja el vida Juro por la vieja el vida Usted sabe improvisar Y el que son que sea mentira Y el que son que sea mentira Que haga la prueba y verá Ay, Dios me dé el día de mi padre Una persona correcta Dios me dé el día de mi padre La rueda me ya está hecha A eso no hay más que inventarle Todo el mundo lo desea Baila, Cacique, baila Sabroso Tengo ganas de cantar Antes que amanezca el día Tengo ganas de cantar Con toda la familia a mí Y sin tanta maricada Siempre soy yo me del día Soy un hombre complaciente Cuando canto siempre gozo Álvaro hace un pase sabroso Para organizar a esta gente Elvin La llena de 17 Al lado de Chema Baila, 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 Cacique, baila Esto quisiera decirle Esto quisiera decirle Son palabras del cantante Ese padre era José Félix Una persona importante Mis palabras son precisas Mis palabras son precisas Y de una persona una Es hijo de Pablo Arisa Una persona oportuna El hijo de Pablo Arisa Una persona oportuna Esto lo llevó por dentro Y ya me dijo papá Compare yo lo respeto Tiene más capacidad Canto lo que puede ser Te lo pido Rafa el Santo Canto lo que puede ser Te lo pido Rafa el Santo Donde vean este muchacho Me lo respetan también Que lo voy a hacer saber Oiga bien lo que le canto Y yo lo respetaré Como respeto a Rafa el Santo Muchos han querido pelear Muchos han querido pelear Tiene la pelea perdida No puede ir con el papá Menos con Martín Elías Tiene la vaca Tiene la vaca Tiene la vaca Tiene la vaca Yo soy el pollo Yo soy el pollo Yo soy el pollo Yo soy el pollo Tiene la vaca Tiene la vaca Sacó, muchas gracias Muchas gracias Gracias ¡El Chacite! ¡Yo merecía! ¡El Chacite! ¡Gracias, San Juan! ¡Gracias! ¡Gracias, San Juan! ¡Les presento a Álvaro López! ¡En la caja, Cosita! ¡En la huacharaca, Virgilio Barrera! ¡Gracias!